¡Trevizan al volo! ¡Mamma mía! ¡Trev por Trevizan! ¡El gol! ¡Meravilloso! ¿Quién le quedó? ¡Alan! Me parece que le queda el rebote. ¡El remate! ¡Somola! 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 ¡Por tre maturez4, suiele y arbal Cafamıza Retir. ¡El remate la batalla! ¡The Gol ed ¡Shiela! Leождения la batalla de Gabriel backs aận al 2 de기를. ¡¡Tofan, Izziahuel! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡ EL MPAME ! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Tofan, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ конечно!!! con la botta en Yantai en el camino del mundo de Fergani Sasi Arriba fue Belmonte vino para Lautaro se la lleva Acosta mirá le salió una gran jugada Acosta mano a mano Acosta ¡Gol! ¡Gol! De Lanús Lautaro Acosta pasó por donde no se podía pero él fue se tuvo fe y liquidó ante la salida de Ramírez Lanús estira ventaja en 41 casi 42 toda la salida de Ramírez en 34 ¡Gol! El objetivo de la salida se ayer y dejé para Robert pero cuando el objetivo de la salida se OPEN que me pienso que mi heredra fue pero no ha sido más grande en este momento. ¡Sobre Mariano! Trajetoria morbida verso el centro, prolunga Mbakogu, Trevisan al volo! ¡Mamma mia! Trevor Trevisan, el gol meraviglioso del pareggio del Padova! ¡Tripudio! en el sector, host 지... ¡Gilmer Partiu, partida de bola ¡Gol! ¡Gol! Edus Salgueiro, una linda cobranza de falta del Guilherme que yo decía, ya había hecho el gol de el estadio Estadual. Guilherme, camisa número 3 na marca dos 18 minutos da segunda etapa.